Ok, mi gente, nos fuimos. Dios te bendiga. Estamos aquí en una lección nueva de guitarra Zoom. Esto es para principiantes, está la lección número 1. Muchas gracias por estar conectado al canal y vamos rapidito, entonces. En esta lección lo que vamos a estar explicando es cómo vamos a afinar la guitarra y vamos a explicar un poquito las diferentes partes de la guitarra. Ok, entonces, primeramente, ¿verdad? Para cuadrar las cosas. Como ustedes pueden ver en la gráfica, a ver si lo puedo agarrar aquí con el ratoncito. Ustedes pueden ver aquí, esta cuerda es la más gruesa, esta es la cuerda que se llama número 6. La cuerda finita es la cuerda número 1. Y en la guitarra, como ustedes pueden observar aquí, yo la tengo del lado contrario. Arriba hasta la cuerda número 6, 5, 4, 3, 2, y la 1. Ahora aquí me lo está marcando. Un segundito. Esto, aquí en esta sección de aquí, lo está marcando, como ustedes pueden observar. Ok. Esto es solamente para poderlo poner en orden, ¿verdad? Como estamos con la guitarra. Vamos entonces a pasar. ¿Cuáles son las partes de la guitarra? Esas fueron las cuerdas. La 6, 5, 4, 3, 2, 1. La 1 es mi. Si, la 2 es si. Número 3, sol. La número 4 es re. Número 5 es la. La número 6, viene a ser mi. Ok. Mi, la, re, sol, si y la. Ah, perdón, mi. Ok. ¿De qué forma vamos a afinar esto? Ok. Esto es bien fácil. No se preocupen. Pero uno tiene, ¿verdad? Que tener cuidado. Ya que no queremos romper las cuerdas. Primeramente, aquí tenemos lo que se llama los afinadores. Cuando yo le doy hacia un lado, se va a ajustar. Ya sea que va a incrementar el sonido. Se va a poner más agudo. O se va a poner más grueso o más grave. Ahí se está poniendo más grave. Ustedes lo pueden escuchar. Ok. Solo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle hasta que lo tengamos en la E. Ok. Ahí no tenemos la E. Lo estamos ajustando. Ahí. Ustedes tienen que conseguirse un afinador cromático. El afinador cromático te va a decir exactamente dónde es que debe de ir. Porque tiene una flechita o tiene una línea. La nota, el sonido tiene que quedar en el mismo medio. O un poquito más hacia la derecha. ¿Qué significa hacia arriba? Ok. No hacia abajo, no hacia la izquierda, pero que queda un poquito hacia la derecha. O en el mismo medio o un poquito a la derecha. Ok. Ya esto está muy bien. Ahora pasamos para la próxima que sería la letra A. La cuerda número 5. Ok. Solo acuérdense si lo ajusto para un lado o se pone más finito o más grave. Más finito o más agudo. Ahí está poniéndose más agudo. Eso no le puedo seguir dando porque la puedo reventar. Ok. Eso hay que tener cuidado. Vamos a decir que este sonido está por aquí. Tenemos que llevarlo hasta la... Pero si usted escucha el sonido, se escucha grave. Casi igual que la cuerda número 6. Cuerda 6. Ahora la cuerda 5. Se escucha casi igual. Entonces la tenemos que llevar hasta A. Hasta la o la letra A. Se está ajustando. Se está poniendo más finito. O más agudo. Ok. Aquí ya lo tenemos en La y ahora hay que ajustarlo para que esté perfecto. En el medio. Ok. Vamos a ver si puedo arreglar esto para que ustedes puedan ver lo que yo les estoy diciendo. Dame un segundito. Oh, perdón. Lo hice incorrectamente. Vamos a hacerlo de nuevo. Un segundito. Un segundito. Aquí estamos cayendo en órbita. Perfecto. Ok. Ustedes pueden observar ahí. Esto viene siendo un afinador cromático. Y como ustedes pueden ver. Tiene que llegar al medio. Ok. Entonces vamos de nuevo con la E. Vamos la cuerda de arriba. La cuerda de arriba en esta y también hacer aquí. La cuerda número 6. Ok. Ahí está bien. Hacia... En el mismo medio. O un poquito hacia la derecha. Como ustedes pueden ver. Está hacia la derecha. Ok. Ahora vamos con la letra A. Que sería esta de aquí. Este afinador. Vean que está un poquito abajo. Negativo. Eso tenemos que pasarlo un poquito más hacia arriba. Ahí. Perfecto. Eso puede llegar hasta 5, hasta 6. Por ahí. O en el medio. O 5 y 6. O 7. Vamos a pasar a la próxima cuerda. La cuerda número 4. Que viene a ser D. Y viene a ser en esta guitarra. Viene a ser este afinador que está aquí. Vamos a suponer que está por acá. Ok. Tenemos que llevarlo hasta la D. Y ahí vamos con la D. Ahí estamos la D. Y ahora la ajustamos. Llegamos hasta 5. 6. Perfecto. Un poquito menos. No se pase mucho. Ok. Vamos ahí. Ok. So ya tenemos la E. Cuerda número 6. Tenemos La. Cuerda número 5. La es la letra A. Tenemos Re. Cuerda número 4. La letra D. Vamos ahora con Sol. Que es la G. Cuerda número 3. Ok. Aquí viene siendo este afinador de aquí. Este de aquí. Aquí estamos en el mismo centro. Pero hay que darle un poquito más para arriba. Ahí quedó. Perfecto. Ok. Entonces ahora pasamos a la número 2. Que es la letra B. Viene a ser este afinador que tenemos aquí. La letra B es la cuerda número 2. Ahí vamos a subirlo un poquito. Ahí quedó. Ahí quedó. La número 6. La número 6 es E. La número 1 es E. Ok. Lo que queremos es subirla un poquito. Ahí está. ¿Por qué hacemos esto de subirla un poquito? Por la sencilla razón de que... La sencilla razón de que... Si estamos tocando la guitarra, cuando estamos largándola fuertemente, las cuerdas se van a ir aflojando un poquito. Se va a desafinar un poquito. Si acaso estamos tocando, pues entonces como la subimos un poquito, se va a bajar. Entonces todavía mantiene la afinación. Ok. Entonces vamos a acomodar esto aquí. Una vez más. Uy, perdón. Ok, aquí está. Ok, entonces. Como estábamos diciendo, los afiladores, la cuerda 1, 2, 3, 4, 5 y la 6. Una guitarra eléctrica es igual a una guitarra acústica. Tiene la misma 6 cuerdas, la afinación es igual. Algunas personas ya más avanzadas, hay veces que utilizan otro tipo de afinación dependiendo la canción que van a tocar. Pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en esta afinación que estamos ahora. Un segundo, aquí, ok. Acomodarme hacia acá, ok. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a aprendernos, vamos a aprendernos unas cuantas notas en el diapasón. Esto se llama diapasón, o el brazo o el cuello de la guitarra. Diapasón de la guitarra, el brazo de la guitarra o el cuello de la guitarra. Tenemos aquí este huesito de aquí, es donde comienza el sonido, ok. Cada cuadro, cada bloque se llama traste, cada línea se llama traste. El bloque número 1 o el traste número 1, traste número 1, traste número 2, este espacio, el traste número 2. La línea, el traste número 2. El número 3, donde tiene un puntito de referencia. Y la línea, el traste número 3. El traste número 4 es este bloque. La línea, el traste número 4. El traste número 5 tiene el punto de referencia número 2. La línea es el traste número 5 y sucesivamente. Cuando llegamos a este de aquí, que es doble, significa que hicimos una octava. Y la octava significa que estos cuatro puntos, a ver si puedo mostrarlo aquí. Este puntito es igual que el puntito número 1, que es este puntito que está aquí. Ok, es igual. El punto número 2 es igual que el punto número 2. El punto número 3, igual que el punto número 3. El punto número 4 es igual que el punto número 4. Ok. Entonces tenemos que tener eso bien pendiente. Esto que tenemos aquí es el puente. Ok. De esta parte del bajo. Esto que está aquí, esto es algo simplemente para usarle el programa que tengo en la computadora. Para ver las notas de la guitarra. Esto que tenemos aquí se llaman imanes. Este de aquí. Tenemos un imán, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Eso lo que hace es darle diferentes sonidos a la guitarra. Ya que esos imanes recogen el sonido de las vibraciones de las cuerdas. A la cuerda vibrar, esos imanes recogen el sonido. Y es lo que se proyecta a través del amplificador. Entonces la guitarra eléctrica. La guitarra acústica para practicar en la casa no necesita amplificador. Para tocar en un sitio que se puede escuchar necesita un amplificador. La guitarra acústica. Pero la afinación es igual, las cuerdas son las mismas. Los trastes también es igual. Ok. Una guitarra un poquito más diferente que la otra. Pero básicamente el concepto general de la guitarra es igual. La guitarra creo que viene del arpa. Ok. De ahí fue que se sacó el concepto de la guitarra. El instrumento más antiguo de cuerda fue el arpa. Ok. Y creo que el arpa y luego la lira o el arpa y la lira. Luego el salterio y por ahí siguieron. Cuando estamos empezando una canción, cuando hacemos la introducción y el verso número uno, por lo general se raquea de esta forma. Cuando estamos contando los tiempos, porque todas las canciones tienen un tiempo definido. Si la canción es rápida, pues sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Dependiendo el paso de la canción, que tan rápido, que tan lento. Entonces, esa es más o menos la velocidad que nosotros vamos a contar para dejarnos llevar por ese conteo. El conteo tiene que ser siempre parejo. No puede ser uno, dos, tres, cuatro. Porque eso no tiene sentido. No puede ser uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Porque eso no tiene sentido. Tiene que ser un conteo coherente que sea parejo. Ok. Entonces, lo que necesito que practiquen es poner su primer dedo en el traste número uno y practican un conteo lento. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Lo pueden hacer más lento si quieren. Uno, dos, tres. Pero, ¿cuál es en parejo? Cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Cambian después del cuatro. Van al uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. ¿Cómo agarran la púa o el pico? O la uña. De esta forma yo la agarro. Y ustedes se pueden observar ahí de esta manera. Entonces, cuando lo pongo aquí sobre la guitarra, a ver si puedo darle otro ángulo, queda como bajando, no queda derecho. Esto no es así. Lo agarro firme, que no se vaya a caer, pero tampoco lo agarro para hacer esto. Eso es un error, no se puede tocar así, sería de esta forma. ¿Cómo agarrar la púa o el pico? ¿Cómo agarrar la púa o el pico? Suponemos entonces el dedo número uno. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Cambiamos. Ay, me perdí. Un momentito. Me perdí aquí el ángulo. Ok. Eso básicamente es así. Ustedes pueden ver la uña ahí. O el pico o la púa, como ustedes le digan. Ya, así queda. Ok. 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 ese va a ser el ejercicio para esta semana lo hacen poco a poco con calma no se desesperen no les de ansiedad eso es algo poco a poco que ustedes van a ir aprendiendo no tienen que sentirse presionados ni tener prisa porque esto es poco a poco ya con ese ejercicio acuérdense de la afinación como es poco a poco afinen la guitarra tengan cuidado con las cuerdas y las tensan mucho si se pasan las van a reventar tienen que tener cuidado acuérdense de los nombres de los trastes traste número 1 traste número 2 traste número 3 las cuerdas su letra la letra e a d g b e y recuerden entonces las notas de arriba la cuerda número 6 perdón f f sostenido g g sostenido a pa pa sostenido sol sol sostenido la en estos tiempos que estamos encerrados muchos de nosotros estamos encerrados que estamos un poquito que no sabemos que hacer pues pueden agarrar la guitarra y aprender nos vemos entonces en el próximo video muchas gracias por ver este video nos vemos la próxima semana con la lección número 2 dios te bendiga hasta la próxima bye bye